Del 28 de noviembre al 4 de diciembre se llevará a cabo el programa Café Festivalito 2022. Magdalena Casal fue la encargada de presentar el programa Café Festivalito, el cual ofrece programa informativo, de exhibición y cultural, enfocados en el café mexicano y producido en condiciones de competencia, en donde los productores ven comprometidas sus ventas con las cosechas y de esta manera se fortalecerá una alianza en este mercado. El programa que les vamos a presentar se divide en tres ejes, que sería un programa informativo en el que será sede la cofradía con los temas de divulgación alrededor del café, tanto desde el punto de vista histórico, que será el tema de este año, como desde el punto de vista de la comercialización y otros aspectos que tienen que ver con este complejo universo del café. Tenemos un programa de exhibición que es básicamente enfocado a presentar modos o métodos de preparación del café, cada cafetería tiene sus especialidades y eso será justamente lo que se mostrará en ese programa. Estaremos muy enfocados en los talleres de métodos de extracción que buscan acercarle al público, a los clientes que lleguen al café, diferentes cafés, diferentes modos de prepararlo y la opción de, si quieren aprender a hacerlo ahí, poder compartir con nosotros ese espacio como de aprendizaje también, de descubrimiento. El café finalmente es eso, el programa cultural es básicamente esto, encontrar un espacio como la cofradía que nos ofrece una colección de arte, que nos ofrece música, que nos ofrece una interacción de personas que llegan con miles de propuestas. Habrá rotación de los espacios, charlas, conciertos de jazz, talleres y mucho más, todo con el fin de divulgar y difundir el esfuerzo de quienes producen café mexicano y así transformar las relaciones sociales y la historia cultural del café. La conferencia inaugural para el programa es una charla sobre la llegada del café a Occidente y la va a dar el doctor José Enciso Contreras. Él, yo creo que de ahí pues detonará un montón de ideas alrededor de lo que nos comparta, lleva años investigando sobre la historia del café, sobre las cafeterías en México y muy particularmente sobre las cafeterías en Zacatecas. Con imágenes de Eleazar Soriano, para B15 Zacatecas, Sofía Casanova.